Hoy en día, la mayor cantidad de los vehículos en las llantas ya no traen válvulas como estas. Esa es una válvula de hule. Esto sirve para inflar la llanta. Hoy en día, la gran cantidad de los vehículos tienen con válvulas TPMS, que son unos sensores que le avisan al conductor si hay una de las llantas que se está bajando y el conductor realmente no lo sabe en muchas ocasiones. Muchas veces andamos con nuestro vehículo con una llanta en 23 libras y no nos damos cuenta. Bueno, las válvulas TPMS sirven para eso, para que nuestro cliente se dé cuenta que la llanta se está desinflando. Entonces, muchas veces se le va a encender una lucecita que parece como una pequeña herradura de color amarillo. Esta lucecita se le enciende en el dash. Entonces, vamos a la gasolinera, echamos presión de aire otra vez y, sin embargo, esta luz sigue encendida. En la línea de otra manera, nosotros contamos ahora con estos elementos y contamos con un escáner que nos permite a nosotros poder diagnosticar realmente cuál de las válvulas de los vehículos es la que está en mal estado. Identificamos que la llanta de este lado de la que la válvula está en mal estado y entonces reemplazamos el sensor TPMS, hacemos una reprogramación y problemas solucionados. Si usted se le está encendiendo esta luz y por más que le infre las llantas al vehículo, esta sigue luz, esta luz sigue encendida. Esto es una vuelta por la línea de otra manera de hacerla. Donde aquí haremos un diagnóstico con nuestros escáner de TPMS, reemplazamos la válvula, la configuramos y esta luz se le tiene que apagar. Alineado a otra manera de hacerla porque hay un especialista para cada servicio.